Entonces, Arta, ¿quieres volver conmigo, sí o no? ¡Bienvenidos, papiarros! Estamos literalmente aquí, justamente en la... Acaba de venir Andreita, pero lo que pasa es que no nos escucha porque lleva aparatos para oír. Mira, no, no escucha absolutamente nada. Lo que pasa es que, como sabéis, Andreita era como mi novia, o sea, es mi vecina, pero era como mi novia, pero me dejó. Después vino Egea, que era como mi exnovia, y ella y la otra se pelearon. Y ahora las dos me están obligando a elegir cuál es mejor, o ella o Egea. Pero lo que pasa es que yo no estoy preparado para elegir... ¡Arta! ¡Corre! 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 ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Está veniendo! ¡Está veniendo! ¡Corre! 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 Es que Andreita me quiere hacer elegir entre ella o Egea, que tengo que volver con una de las dos. Pero lo que pasa es que yo no estoy preparado, mafiarusa. Es que estoy súper nervioso porque esto es un problema muy grave. En este vídeo se va a liar pardísima. ¡Hola! Tommy19 se acaba de suscribir. Ya sabéis, mafiarusa, si queréis salir a la pantalla... ¡Pum! 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 Para salir a la pantalla porque solamente pondré a las tres primeras personas que suscriban ahora mismo. ¡Pum! 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 ¡Para superar a Fortnite! Vale, esto es la casa. ¡Pasa! ¡Para! 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 Urgentemente porque no estoy... O sea, yo me tengo que colar porque es imposible que yo ahora mismo hable con Andrea. ¡Corre! ¡Corre! Antes de que se den cuenta que el coche está aquí. ¡No! ¡Está ahí Andreita! ¡Está ahí Andreita! ¡Está ahí Andreita! ¡Está ahí Andreita! Chicos, silencio, 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 mafiarusa. ¡No, no, no, no! O sea, no me puedo encontrar. ¿Dónde está Arta? Pero si Arta acaba de seguir corriendo. Necesito hablar con él. ¿Dónde está? Yo qué sé dónde está. No, no, dime, no, dime dónde está. Acaba de entrar a la casa. Que no, que no, que no. Que no ha entrado porque estaba ahí en la entrada. Esperándolo. Bueno, por favor, necesito hablar con él. ¿Dónde está? Por favor, dime dónde está. Que necesito hablar con él. Por favor. Pero que acaba de bajar, acaba de bajar. No sé, acaba de bajar del coche y se ha ido corriendo. Pues si ha bajado del coche, tienes que saber dónde está. Que no, que yo he estado con el monstruo. Por favor, dime dónde está. Sí que lo sabes. Es que no quiero que se vaya con Egea. Pero ¿por qué estás así? ¿Qué te pasa? Porque quiero verlo. Necesito hablar con él y aclarar unas cuantas cosas. Pero no la habías dejado con él. Sí, pero ahora necesito hablar con él. Me pidió algo Egea. Creo que estaba también buscándolo. ¿Qué dices? ¿Quién le está buscando? Egea. No. Egea, la meta. No. Sí, sí. Yo creo que lo mejor que podrías hacer es irte para casa. ¿Qué? Sí, porque Arta cuando te ha visto se ha querido ir. No, tío. Necesito ver a Arta ahora mismo. Me da igual que no quiera verme. No sé, me ha ido por ahí arriba. Cógela. ¿Pero por qué se va de mí? ¿Qué he hecho? Corre, por favor. No se ha dado cuenta. Creo que no se ha dado cuenta. Corre, corre. Entra a casa. Entra a casa corriendo. ¡Natar! ¡No! ¡Natar! Yo no pudo hablar con ella porque básicamente como yo tenga que decidir ahora mismo o entre Egea o entre Andrea, yo creo que es que no pudo. No pudo porque es que tengo la presión de todo el mundo. O sea, más de 4 millones de personas entre YouTube y TikTok me están reventando la cabeza de ¿con quién te vas a quedar? ¿Con Egea, Andrea? Pero es que yo no pudo. Son 4 millones de personas. Yo me tengo que ir urgentemente de aquí. Pero yo creo que al final de este vídeo, al final y al cabo tendré que decir o Andrea o Egea. ¡Me cago en la leche! Y pierdo, me acaba de seguir en Instagram. Y como sabéis que todo el mundo que me siga en Instagram, que está en la primera línea de descripción, va a salir en mi pared de los seguidores de Instagram. Ya sabéis, todo el mundo que me sigue en Instagram seguramente salga en esta pared. Por lo cual lo tenéis todo en la primera línea de la descripción si queréis salir en la pared y en todos los vídeos. ¡Franera, Franera! ¡Franera! ¡Ahora mismo está ahí Andrea! ¡Quiere hablar conmigo! ¡Échala! ¡Échala! ¡No quiero hablar con ella! ¡Vale! ¡Corre, corre, corre! ¡Vale, Andrea acaba de ver a Franera! ¡Por favor, que no le deje pasar! ¡Andrea, por favor! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Es que se ha adelantado igual que Anaka! ¡Pero, que no había adelantado igual que Anaka! ¡Por favor, déjame pasar! ¡¿Qué quieres?! No sé qué están diciendo porque obviamente no... ¿Cómo que no está? ¡Que sí que lo he visto antes! ¡Seguro que ha entrado! ¡Por favor, déjame entrar! ¡Andrea! ¡Andrea! ¡Que no le deje entrar! ¡Yo no estoy! ¡Yo no estoy! ¡Yo estoy desapareciendo! ¡Que sí que está aquí! ¡Por favor, necesito hablar con ella! ¡Vale, tranquila, tranquila, por favor, Franera! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, Franera! ¡No le dejes pasar! ¡Por favor, Franera! ¡No le dejes pasar! ¡Es que sí que está! ¡No me engañes! ¡Para! ¡No estoy preparando! ¡Mira! ¡Le está adelantando! ¡Le está haciendo de todo para pasar! ¡Para no, Franera! ¡Por favor! ¡No se ha adelantado la presión de una mujer! ¡No, no, no, no! ¡Que no esté con Egea! ¡Que esté conmigo! ¡Pero que no está con Egea! ¡Otra vez con Egea! ¡Es que está obsesionado con Egea! ¡Yo no puedo! ¡No puedo! ¡No puedo ahora mismo hablar de ese tema! ¡Vale, ahí está! ¡Ahí está, Franera! ¡Retenla! ¡Retenla! ¡Eso es, pana! ¡Eso es! ¡Bien, bien, bien! ¡Déjame entrar, por favor! ¡Sí! ¡Sácala un poquito de casa! ¡Pero tampoco hagas nada más porque obviamente me estoy llevando bien con Egea! ¡Pero no quiero que pase porque seguro! ¡Andreita, que no puede! ¡Ahí está! ¡Pranera, por favor! ¡Pranera, por favor! ¡Sácala! ¡Sácala! ¡Sácala, perfecto! ¡Sácala, sácala! ¡Ahí está! ¡Cierra un poco la puerta, bien, pana! No voy a volver alli a mi casa! ¡No es que no quiero hablar con Andréa ni con Egea, tío! yo estoy ahora mismo desapareciendo la presión impresionante no no puede no puede no puede no puede no puede no puede que me gusta me gusta me gusta frenar retene a ser yo harta pero escúchame harta quiero hablar contigo que no está harta que sí que está que salió a dar la vuelta mira andrea que yo no te puedo dejar pasar pero habla con el porgo no que sí no 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 sé qué ha pasado pero ahora mismo franera está cerrando la puerta bien 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 no para ni pegarle a la puerta es que quiere hablar de no sé ni lo que estoy diciendo por favor para salir en la pantalla para superar a fortnite franera que le has dicho no como que por whatsapp si yo no estoy ni en casa por favor necesito hablar urgentemente con harta de verdad voy a verla ahora mismo estoy aquí harta 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 necesito es que te juro me estoy estresando necesito que me conteste y hablar con él a ver si responde es que estoy desesperado y lo juro que necesito haberlo y hablar con él pero como no se puede tengo que hablar desde aquí sabes madre mía del amor hermoso se no para dar 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 vale no sé responderle franera por favor no puedo hablar con ella no quiero hablar con ella tío no quiero mira la locura bro fíjate lo que está haciendo literalmente está spameando todo el rato dar 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 por favor que me conteste voy a seguir mandándole mensajes porque no yo no puedo no quiero hablar con ella estoy siendo una presión social muy grande ahora mismo que te intento ayudar en lo que he podido vale con calma tranquilamente nos concentramos en rusia todo se centra es que no para no para no para 17 400 mensajes de andrea tío no sé que hago aquí esperándole pues que necesito hablar con él de verdad lo que pasa es que tengo que decidirme si volver con egea que es ex ex novia o ella que es ex novia básicamente a mí me parece una locura todo lo que te está pasando vale tranquilidad 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 es que de verdad haciendo una socha que todo el mundo me está presionando para que si volver con egea andrea como que es todo como que me estoy agobiando mucho con este tema y por eso estoy como ahora mismo bloqueado pero vale dime vale no vamos a hacer bordes vale vamos a ser tranquilos vamos a estar chill me ha contestado me ha contestado me ha contestado siento una presión ahora mismo de toda la mafia rosa impresionante que más de cuatro puntos millones de personas estás en casa que le digo franera que no porque yo le he dicho que no ya pero es que cien por cien sabe vale voy a ponerle por eso que sí eso que sí sí o no el franera necesito hablar contigo vale tengo que decirle que sí pero ella no puede venir vale franera estoy en casa sí que quieres estás nervioso no pueden escribir bien no es que siente una presión muy grande ahora mismo de todos a ver si consigo hablar con él porque de verdad eh hablar contigo vale guas que tío que rabia que no salga hablar conmigo tengo que abrirle por whatsapp de verdad de qué como que te quiero hablar que estoy seguro de que ella quiere hablar ahora mismo de volver conmigo yo no estoy preparado tío no estoy preparado joder en realidad de nosotros tengo que pensar le voy a poner si quedarme con ajedad con andrea pero creo que lo tengo claro pero a veces no lo tengo claro pero a veces me siento súper agobiado presionado por todos no es que estoy seguro de que al final de este vídeo me va a hacer la pregunta hablar urgente necesito hablar urgente he hablado con nakal y que y franela y no me dejan entrar a casa bien 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 vale hay que hay que seguir sin dejar la entrada a casa de verdad me estoy cabreando mucho necesito hablar con él urgentemente no quiere es que estoy seguro que al final de este vídeo por x o por y voy a tener que elegir entre andrea o egea y no puedo ahora mismo pero voy a tener que hacerlo así que todo el mundo quedándose hasta el final porque es que esto solamente es el maldito principio de todo esto por favor que quieres hablar necesito saberlo claro déjame entrar que estoy pensando está diciendo todo el rato que está pensando en que está pensando no pienses es que que tengo que hacer si no pienso que alguien me lo diga que baje dios no sé qué hacer ya he hablado con nakal con franela no me dejará entrar en la casa que más hago por favor no vayas con egea venir afuera y hablar conmigo estoy desesperada bromo sal a hablar con ella ya está tío qué piso franela cómo voy a salir a hablar con ella como salga yo estoy seguro de que ahora mismo con la el cacao mental que tengo es que la cabo porque porque está desesperada te ha parecido que estaba desesperada afuera mucho sí porque quiero verte mira historias de insta que ya sabeis que todo el mundo que me siga en Instagram saldrá de la pared bueno es que a mira yo sí que te tengo que decir que a la que me ha visto que ha abierto la puerta me ha empezado a decir déjame entrar déjame entrar déjame entrar le he dicho que no que no puedes que ahora no está que no que no no sé qué se le veía muy muy desesperada en eso sí que no te está mintiendo sabes lo que vamos a hacer ahora mismo mira se acaba de desconectar perfecto chicos de verdad que necesito hablar con él ahora mismo franela tienes que salir y echarla ahora mismo vale está bajando franela y Andrea viene corriendo Andrea viene completamente corriendo tranquila 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 por favor no la dejes pasar ya está échala 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 por favor y que se acabe mi pesadilla ya que sí que me ha dicho eso he hablado con él por whatsapp porque está rellado si no le he hecho nada le he dicho que quiero hablar con él por favor no me lo quiero que está entrando corre 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 yo me escondo por aquí vale aquí no me puede ver Naka, Naka, ¿dónde está? Naka, Naka, ¿dónde está Arta? ¿Dónde está Arta? ¿Naka? ¿Dónde está Arta? 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 Joder, por favor ¡Arta! ¡Dónde está Arta! Es urgente, por favor ¡Arta! ¡Mamavia luz está ahí atrás! ¡Es que yo! Necesito hacer el mejor escondite de la historia Por favor, amiguita, amiguita Tú que eres mi amiga de toda la vida Por favor, ayúdame, ayúdame Por favor, tú dime, ¿dónde me puedo esconder? Por favor, dímelo, ¿dónde me puedo esconder, pequeña lagartija? Por favor, ayúdame ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¡No te vayas! ¡No, no me abandones! ¡Acabo de saltar! ¡Me acabo de saltar en el maldito marazo! ¡No! ¡No! ¡Se acaba de ir de viaje! ¡Pero yo sí que tengo que irme de viaje! ¡Está Arta, bro! ¡Ves a hablar con Andrea, tío! Por favor, cierra la puerta ¡No, bro! ¡Con pestillo, con pestillo, con pestillo! ¡No, no, no! Cierra las persianas, que no nos escuche ¡Cállate! ¡Cállate que no nos escuche, Franela! ¿Pero por qué? ¡Porque no puedo, Franela! En plan, yo hablaría, yo no tengo problemas Pero es que no quiero, no puedo Siento una visión social muy grande No, no, no quiero hablar con ella, no quiero ¿Y por qué le dejas pasar? ¿Por qué cojones? Porque es muy pesada, bro, todo el rato Por favor, Franela, por favor, déjame entrar Pues pasa ya y habla con ella Pues no, no, bro, no, no tenemos que hacer nada Estoy cansado, bro, estoy cansado, ya Todo el rato, que si la dejea por un lado Que si la dejea por otro, todo el rato Tiki, 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 bro, pues que pase a hablar con ella Y si no, pues a tomar por... Ya está, bro Pero yo qué culpa tengo de que las dos hagan eso Pero es que cada vez me pasan cosas más y más, y más extrañas Pues mira, es que eres un Iván de los problemas, tío Pues sí, bro Siempre igual, bro Porque vivo al máximo Todo el mundo de la mafia rusa en los comentarios de este logo para que os dé un corazón Pues sabes qué, voy a llamar a André, vas a hablar tú con ella No, no, Franela, no, por favor No, por favor Vale, eh, eh, eh Vale, ya está, ya está, ya está Esto, 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 esto se nos ha ido de las manos Esto se nos ha ido de las putas manos Vale, eh, no entiendo dónde me escondo Aquí la tiene, bro, habla lo que tengas que hablar con ella Me da suda que estés aquí, ahí o ahí, habla con ella Ay, te echaba de menos Hola, sí Quería hablar contigo y la querido ¿Por qué estás así conmigo que te he hecho? A ver si me dejas salir por aquí un segundo Pero, ¿por qué cierras? No, no, abre, porfa Abre, 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 abre Vamos a quedar aquí a hablar conmigo porque llevo toda la tarde aquí Ya, pero yo no estaba en casa Sí que estabas No, yo no Que no, que no, que acabo de venir hace dos minutos Que no me lo creo, no me lo creo Que sí, Andrea, que es de verdad ¿Pero por qué has venido? Porque quería hablar contigo Se lo ha dicho a todo el mundo aquí ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? No me han dejado ni entrar ¿Por qué no me han dejado entrar? ¿Qué? Hay una cosa que yo no puedo decirte, Andrea Pero no podemos hablar ¿Qué cosa? No podemos hablar, Andrea Sí que vamos a hablar ¿Pero por qué has venido? ¿Por qué? Dime por qué Pues a por ti ¿Pero por qué? ¿Cómo a por mí? ¿Por qué tiene que venir la gente a por mí? Yo no puedo estar tranquilamente en mi casa No, no, no O a ti te gustaría que yo fuera a tu casa A reventarte la puerta Yo podría estar tranquilamente en mi casa Pero no, he venido aquí Ya, yo lo entiendo Y está toda la tarde de pie Intentando entrar Ya, pero ¿Por qué tienes que venir tú a mi casa? Yo no lo entiendo Pues a hablar contigo ¿Y de qué quieres hablar conmigo? Yo no quiero hablar con nadie Yo quiero estar tranquilo Pues nos sentamos y hablamos Que no, Andrea, no No quiero hablar contigo ahora mismo ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no, Andrea? ¿Por qué te impide? No, no me lo impide nadie Pero es que no tengo cabeza suficiente Y moralidad suficiente ahora mismo para hablar contigo ¿Qué es lo que no entiendes? Y tampoco me hace gracia Que tú de repente aparezcas por la cara en mi casa Cuando estoy grabando tranquilamente con el coche Que de repente has aparecido tú en la puerta ¿Por qué tienes que venir así? Te voy a estar contento porque haya aparecido, ¿no? ¿Por qué tengo que estar contento yo contigo porque hayas aparecido? Porque es lo que ha pasado entre nosotros Yo sé que tú no solamente vienes a por mí ¿Y por a quién vengo? Tú vienes y tú también lo sabes por otra chica ¿A quién eres una nueva novia? No, no voy a tener una nueva novia, Andrea Escúchame Pero yo soy perfecto ¿Tienes una nueva novia? ¿O tienes alguna otra persona? ¿O qué está pasando? Sí, Andrea ¿Sabes quién me gusta? Me gusta la lagartija que acabo de acoger No sé, pero... Por favor, deja de intentar enterarte para atrás De no querer hablar conmigo Porque yo quiero hablar contigo Nos sentamos al sofá Pero, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Que tú quieras hablar conmigo No signifique que yo quiera hablar contigo Eso lo entiendes tú ¿Vas a hablar conmigo? ¿Por qué te haces la coleta? Me está enterando calor y todo ¿Por qué quiero hablar conmigo? No, no, yo no quiero calor No quiero calor Si quieres yo te tiro ahora mismo agua Para que te enfríes un poquito Porque te veo muy nerviosa Pero, Andrea, por favor Si tú quieres hablar conmigo Eso no significa que yo también quiera hablar contigo Ay, ya me quieres echar de aquí No, yo nunca te he dicho eso, Andrea Hombre, es que si no quieres hablar conmigo Bienvenido para eso Bueno, pues... No sé Tampoco te voy a tratar mal Y... Vamos a hablar, entonces Por fin Y me refiero si queréis saber la respuesta Si es un sí o un no Para volver conmigo Lo tenéis en la primera línea de la descripción ¡Correr!